Hola, hoy os voy a enseñar cómo poner el Smart Lock en nuestro Nexus 6. Para poner el Smart Lock en un Nexus 6 tendremos que ir a Ajustes, a Seguridad, y aquí aparece Smart Lock, pero nos deja pinchar hasta que no creemos un patrón de desbloqueo. Lo creamos, y una vez que esté creado ya nos deja entrar el Smart Lock, y con esto podemos configurarlo, por ejemplo, que se desbloquee el terminal cuando tengamos un dispositivo de confianza cerca, puede ser un reloj, un reloj Bluetooth, un sistema de Bluetooth, en el coche, etc. Lo pondríamos. También podemos poner los sitios de confianza. Si estamos en casa, lo podemos configurar, tendremos que añadir un sitio de confianza, te lo buscas en el mapa y lo cargaríamos, y también con la cara de confianza. Si le damos, cuando reconozca tu cara, se desbloquearía. Y así sería.